Bienvenidas a un nuevo episodio de negocios, cómo iniciar un negocio en Estados Unidos. Aquí vamos a ser prácticos, le vamos a enseñar cómo usted debe actuar cuando forma su negocio por primera vez. Existen varios tipos de entidades y lo más fácil y lo más sencillo es el sole proprietorship, empleado por cuenta propia. Aquí no se necesita absolutamente nada para iniciar el negocio, ya que usted puede hacerlo usando su seguro social, su número, ¿no es cierto? Con esto usted empieza, con su propio nombre. Muchas veces tenemos la alternativa de hacer un DBA, que en inglés significa Doing Business As. Aquí usted puede vender, puede comprar, se está proyectando para ganar dinero, puede hacer lo que usted quiera. Cuando esto ya produce mayores riesgos, entonces tenemos la etapa número dos. Esta es el punto número uno. El punto número dos es la famosa LLC. En el caso del DBA, cuando se trabaja con su propio número de seguro social, esto significa responsabilidad ilimitada. ¿Qué es responsabilidad ilimitada? Responsabilidad ilimitada es cuando usted es responsable con todo su patrimonio. ¿En caso de qué? De demandas. Recordemos que estamos en el país de las demandas. Aquí todo el mundo le va a demandar por cualquier cosa, hasta por deporte. Así es. Entonces, debemos cuidar nuestro patrimonio. Patrimonio significa lo que usted posee. Posee una casa, posee un automóvil, posee propiedades, un terreno, un bote. Entonces, todo esto está a riesgo. Cuando usted tiene un negocio que es el sole proprietorship, que es el empleado por cuenta propia, y de esta manera usted no tiene una división. Cuando ya tomamos en cuenta lo que es una limit liability company, que va a ser simplemente usted, usted el propietario. Con el mismo negocio que está acá. Ahora, cuando ya desarrollamos un nombre, una característica en nuestro negocio, usted puede ponerle, por ejemplo, Elite Accounting. O lo que usted esté haciendo de acuerdo a su negocio. Esto puede ser varias cosas. Usted puede ser chofer de Uber. Usted puede ser la señora de la limpieza, el señor que le ayuda en la limpieza. Todo, cualquier negocio es libre, siempre y cuando esté dentro de los aspectos de la legalidad en este país. Así que usted, aquí se va a llamar LLC. Por ejemplo, vamos a llamarnos Agua Dulce LLC. No estamos haciendo, por ejemplo, decir Sunshine Cleaning Services. Ya estoy enfocando el nombre a la actividad. Y yo puse Agua Dulce. Entonces, Agua Dulce puede hacer limpieza, puedo hacer un handyman, puedo hacer varias actividades. Usted, por cada actividad que tenga, va a hacer un anexo C en su declaración de impuestos. Mire, qué factible que es trabajar cuando usted es el único dueño de una LLC. También, si usted es Uber, es driver, es chofer, puede utilizar la misma LLC dentro de esta actividad. También hace trabajos de handyman. También hace trabajos de delivery. Todo esto puede funcionar bajo el contexto de la misma LLC. Porque aquí podemos hacer varias actividades si es que tenemos un solo miembro. Pasando a otro. De aquí ya tenemos lo que son las LLC. Organicemos esto. Entonces, tenemos el Solmember como número uno. Número dos, la LLC. Esto siempre tengamos en cuenta que esto es responsabilidad ilimitada. Todo tiene riesgo. Todo está a riesgo. A riesgo de que usted pueda perderlo todo. ¿Cierto? Cuando una persona está a riesgo, cuando todas sus propiedades están desprotegidas. Entonces, esto está a riesgo. Risk. ¿Ok? Nosotros debemos proteger nuestro patrimonio con una LLC. Que esto es responsabilidad limitada. Cuando es responsabilidad limitada, ¿qué tengo? Lo que yo tengo va a ser responsable hasta la inversión. Si yo puse 10 mil dólares en esta empresa, eso es la responsabilidad limitada. Solo soy responsable hasta los activos de la empresa. Vamos a ver. Número tres. Podemos hacer aquí lo que se llama ya la corporación. Dentro de las corporaciones tenemos la corporación. Que es la corporación regular. Y mediante elección tributaria tenemos lo que es la corporación S. Small Business. Que es donde usted realmente va a ahorrar dinero en impuestos. Todo es de acuerdo al crecimiento y al riesgo de su negocio. Si yo tengo un negocio que no es a riesgo, entonces no necesito tener una corporación. Me voy a mantener bajo el sole member. Sole proprietorship. Empleado por cuenta propia. Si es que yo ya voy organizando mi negocio, entonces voy a tener una LLC o una corporación. Ahora, las LLC son las entidades más versátiles porque usted puede tributar de todas las maneras posibles. Usted tributa como sole member. Y si tiene un solo miembro dentro de la LLC, va a seguir tributando dentro del anexo C como sole member. Sin embargo, si usted tiene un business partner, es decir, hay dos o más, usted ya debe presentar la forma 1065 que ya esto es un partnership. Ya es una sociedad con alguien más. Todo esto, excepto esto, tiene responsabilidad ilimitada. Lo demás tiene responsabilidad limitada cuando ya está incorporando. Aquí va a pagar el 21% de la ganancia. Si usted elige a nivel para hacer una corporación S, el pago a nivel corporativo va a ser 0 dólares. Porque esto tiene la opción de ser una, se llaman entidades de paso y van a tributar dentro de su forma 1040 al tax bracket que usted tenga. Que va a ser entre el 10% y el 37%. Entonces, 37% es lo que usted va a tributar. Si, dependiendo de lo que usted ganó en este caso, si es que ganó 518 mil o más. Bien, para poder la LLC de un solo miembro, va a tributar como corporación o como corporación S. Si es que tiene dos miembros como 1065, pero aquí para poder tributar como corporación, usted necesita clasificar la entidad mediante la forma 8832. Si es que usted la va a clasificar como corporación para presentar la declaración de impuestos en la forma 1120. O usted prefiere elegirla a tributar como corporación S. Aquí debe llenar la forma 2553. De esta manera, esto es cómo trabajan. Ahora, vamos a ver cómo pagan impuestos cada una de estas entidades. Y usted va a decidir cuál de ellas es la que más le conviene. Suponiendo que tenemos un ingreso de 100 mil dólares y somos sole proprietorship, empleado por cuenta propia, o el dueño de una single member LLC. Estas dos tributan exactamente igual dentro del anexo C. 100 mil de ingresos menos 50 mil de gastos, tenemos 50 mil dólares tributables. Estos 50 mil dólares tributables van a pagar el 15.3% de el self-employment tax más el impuesto federal. El impuesto federal se calcula diferente, dependiendo si la persona es soltera o es casada, va a tener su deducción estándar diferente. Entonces, aquí vamos a hacer la operación. Hablemos de que esto es una pareja, ¿no es cierto? 50 mil dólares es su tax bracket. Aquí vamos a tener 10 mil dólares, es el 20% de deducción de QBI. Vamos a tener el 50% de deducción del self-employment tax, aproximadamente 7,500. Vamos a tener la deducción estándar, 24,800, porque son dos personas. Entonces, esto nos suma 10 mil más 7,500 más 24,800. Me suma 42,300, que voy a restarlo de 50,000. Voy a pagar impuestos sobre 7,700. Este tax bracket llega al 10% y mi impuesto aproximadamente va a ser de los 50,000. Multiplicamos por el 15%, 7,500 por el self-employment tax y vamos a hacer el tax federal, que es 770, porque aquí estamos en el tax bracket del 10%. En este ejercicio solamente, entonces 7,500 más 770, tendríamos que pagar 8,270 en el impuesto, en la declaración 1040. Esto es el escenario para que usted tenga presente, si es que usted está haciendo como empleado por cuenta propia o tiene una LLC de un solo miembro. Ahora, el siguiente ejemplo va a ser en una corporación S, en la cual teníamos 100,000 dólares de ingreso menos 50,000 dólares de gasto, nos quedó 50,000. Aquí tenemos que, por obligación, tener una forma W2, que dice compensación para el dueño. Y la compensación para el dueño fue de 30,000 dólares. En estos 30,000 dólares, la empresa paga la mitad del employment tax y el empresario o el empleado paga la otra mitad. Aquí es el empleado el mismo que el empresario, porque es una sola persona en el ejercicio que estamos haciendo. El 15.3% de 30,000 por el 7.5% aproximadamente va a ser 2,250 y 2,250 cada uno. Entonces, esto por dos pagaron 4,500 en impuestos, que van directamente a su forma 1040 mediante la forma W2 con 30,000 dólares de ingresos. Ahora, los 20 restantes, la corporación S va a emitir una forma que se llama K1 de 20,000. Vamos a calcular aquí, 20,000 dólares por el QBI. Son 4,000 dólares. Dos por dos, cuatro. 4,000 dólares de QBI. No paga self-employment tax estos 20,000 dólares que vinieron del QBI, porque esto viene de una entidad de paso 1120. No paga, entonces, aquí para hacerlo todo en conjunto, ponemos que aquí tenemos los mismos 20,000 que hay K1 y el ingreso total es de 50. Ya pagamos los taxes acá. Aquí ya no vamos a volver a pagar, sino la diferencia que existe aquí. Pero esto es tributable 30,000 menos los 4,000, 16,000. Entonces, aquí tenemos 30 menos la deducción estándar, que son 24,800. Entonces, son 30,000 más 16,000 y menos 24,800 de la deducción estándar, 21,200 va a ser el monto taxable. Por supuesto que la vez anterior, el QBI era más grande y aquí el monto taxable va a ser de 21,200 dólares. Ya no tocamos esto y no tocamos esto y no hay self-employment tax. Entonces, nosotros vamos al tax bracket. Y para hacer esto, nos vamos a ayudar del póster del conocimiento tributario. Buscamos el tax bracket de 21,000 para casados. Dice, en conjunto, entre 19 y 80,000, el impuesto será de 1,975 más el 12% del exceso de 19,750. Entonces, calculamos ese exceso y decimos, nosotros tenemos 21,200 menos 19,750. Esto es 5,450 y le vamos a multiplicar por el 12% que es nuestro tax bracket. Por el 12% son 654. Entonces, sumamos esto más esto y lo que vamos a pagar son 1,975 más 654. El tax a pagar es de 2,629. Ahora bien, como la empresa es suya, vamos a sumar esto más esto y más esto. Entonces, tenemos 2,250 por 2 más 2,629. Hemos pagado un total de 7,129 dólares en impuestos. Cuando ganamos 50,000 dólares, hacemos el payroll y tenemos una corporación S. En consecuencia, vamos a ver que cuando era esto, habíamos pagado 8,270 sin corporación S y 7,129 con corporación S. Entonces, 7,129 menos 8,270, nos hemos ahorrado 1,141. Esto es lo que nosotros debemos hacer y además hemos ganado la protección a mi patrimonio. Seguiremos aprendiendo. Así que usted no olvide suscribirse a este canal y darle un me gusta a este video para que se pueda compartir, para que usted se pueda nutrir de esta información. Recuerde, esto es para que usted entienda lo que son los impuestos en los Estados Unidos de manera sencilla, simple, concisa y precisa. Gracias por confiar en nosotros. Que tenga un excelente día.